Provincial Osorno se prepara para comenzar el cuadrangular final del Ipsur que se jugará en el gimnasio español de nuestra ciudad A las 18 horas comenzará el campeonato con Valdivia enfrentando a la Universidad de Los Lagos De fondo a las 20 horas jugarán Los Toros frente al equipo de Lautaro El entrenador Gustavo Noria está preparando a sus inclusivos para coronarse en este importante campeonato